¿Qué vais acosándome un mes? Bueno, si pagase usted sus deudas, no le acosaríamos. ¿Tienes delijos? Disculpe, yo no estoy aquí para... No, usted no está aquí, ni yo tampoco. Le llamamos de Isigou Credit para recordarle que debe dos plazos del crédito hipotecario. Bueno, si cuelga usted la llamada, entra en un sistema de rellamada automático y no tardará en volver a su teléfono.